Hey! 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 Manuela tiene un gallo pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado porque tiene muy afilada la escuela Como Rusia lo baña porque ella quiere tenerlo bien asiao Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojao Con el gallo mojao Y al rato de estar en su casa se puso lo mas contenta Me abrazaba y me besaba me dijo mira checame Yo tengo el gallo mojao y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojao Hey! 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 Y al rato de estar en su casa se puso lo mas contenta Me abrazaba y me besaba me dijo mira checame Yo tengo el gallo mojao y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mojao Con el gallo mojao Con el rayo mostao Échale, échale Sa, 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 sa Con el rayo mostao 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 Mi gente bonita, ya me está bailando Mi gente bonita, ya me está gozando Mi gente bonita, me está disfrutando Ví que está bonita, ya me está cantando Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Y es que te gusta la lechuría Échale, 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 échale Mueve por sol, mueve por sol, mueve por sol Y dónde está Veracruz, dónde está Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatón Quintana Roo y mi trabazo querido Y dónde están las mujeres, y dónde están las mujeres Y todo el suraste mexicano Y los hombres, y los hombres, y los hombres Y con el gallo mojado, con el paladito mojado Mueve por sol, mueve por sol Y con el gallo mojado, con el gallo mojado